Hola, bienvenidos a OrmigaTV. Una vez más les saluda Soyla Rincón. Quiero contarles que un tribunal ruso prohibió Death Note, Tokyo Gold e Inuyashiki en ciertos sitios de transmisión por temor a que los adolescentes estén recreando actos violentos. El sistema judicial de San Petersburgo alegó que cada episodio contiene crueldad, asesinato y violencia. En diciembre se presentaron cinco demandas contra 49 sitios que transmiten anime. Los fiscales también pidieron la prohibición de Naruto y el Fenlai. El tribunal bloqueó la distribución de Death Note e Inuyashiki en dos sitios web y Tokyo Gold en un sitio. Durante la audiencia, un experto de la acusación describió las escenas potencialmente peligrosas para un niño moderno. Con la redacción de OrmigaRincón yo me despido, pero antes me gustaría invitarlos a que se suscribieran a nuestro canal y activaran las notificaciones para que así pudieran disfrutar de contenido nuevo y exclusivo como OrmigaMusic con Alida Vergara y MyUnboxing con Ingrid Wotap. Gracias por su atención y nos escuchamos en una próxima oportunidad.